Muy buenas YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y con un dolor de cuello importante, pero no pasa nada. Resulta que justo hoy alguien me ha pedido que reaccione, bueno creo que ha sido hoy, por lo menos hoy lo he visto yo, que reaccione a una canción que se llama Fascinada de Lali, que lo podéis ver en el título, que salió el 5 de agosto, que fue hace dos días, porque esto es 7 de agosto cuando estoy grabando, bueno, la madrugada es el 6 al 7, y tiene ya casi 500.000 visitas. Y mira, estaba grabando otras reacciones que tenía apuntadas y ya me ha salido, dije, pues la grabo ya. Lo siento por la gente que lleváis esperando un tiempo otras, pero esta me ha salido y digo, venga, pues ya la hago. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Lali ya sabéis que es una fiel de este canal, bueno, o sea, no que ella sea fiel, sino que yo soy fiel a ella en el canal para subir las reacciones. Y a ver qué tal, porque hoy he estado bicheando en lo que son mis vídeos y hay muchos que están bloqueados, así que, de ella incluso. Así que veremos a ver qué me pasa con este. Espero que todo salga bien. Vamos a ver qué tal. Lali fascinada. De momento hay agua, y yo he vuelto a ir a la playa y ya quiero meterme ahí. Agua, pero aún preciosa, por cierto. ¿Dónde será eso? Si alguien lo sabe, que lo deje en el compitario. Eso es arena. Odio la arena de la playa, por cierto. Uy, uy, Lali, Lali. Esto ya empezó. De la nada, me quedé fascinada, por lo que tú me dabas. Quiero que sea ayer, yeah, yeah. De la nada, en la cámara es peinada. Esto no lo esperaba, quiero verte otra vez, yeah, yeah. Y yo he vuelto a ir a la playa. Cómo se mueve la tía. Soy la única que piensa que de rubia no está tan bien. Es que no me gusta de rubia. Fascinante yo, vamos. Me vais a odiar cuando hablé de esta canción. Una cara de chaval. La chavala es una actriz que te cago, ¿no? Digo, súper buena. Una actriz por ti, eso puedo sentir en múltiples ocasiones. Te vas a venir, tengo lo que quieres. Yo sé que le conviene, yo sé que le conviene. Cuando se va me gusta de rubia. Uy, la playa otra vez. Ah, pero para los créditos. Que no me ha gustado. Lo siento, de verdad que lo siento. Pero es que no me ha gustado nada. Pero absolutamente nada, vamos. No me ha gustado ni el vídeo, ni la canción, ni nada. Y de verdad que lo siento porque a mí esta chavala sabéis que me encanta. Pero es que no me gusta. A ver, me gusta que ella haya dicho... Venga, pues voy a sacar X canciones de este estilo porque sí. Seguramente porque se le da bien. Yo como no entiendo de música, pues tampoco sé si se le da bien o no, ¿vale? Pero me imagino que se le da bien. Pero es que a mí no me gusta. No me ha gustado la letra. No me ha gustado el vídeo. No me ha gustado la canción en sí. Me ha parecido súper repetitiva. Me vais a perdonar, ¿eh? O sea, ahora mismo se me irán 20 millones de suscriptores. Y a ver, quiero decir, no me va a pasar nada, ¿no? Pero me siento mal porque a mí esta chica me gusta. Mira que la primera canción que yo hice de ella era súper movida, creo recordar. Y ya dije yo, es que a mí este tipo de música no me gusta. Pero hay que reconocer que está bien, que la tía canta bien. Esto es que no me... O sea, sigo pensando que ella canta bien, ¿vale? Pero en esta canción es que no me ha gustado ni eso. Ni la... No sé. No sé. Ay, me siento fatal. No quiero ni subirlo. No por lo que me digáis, sino porque me siento yo mal por decir esto. Pero es que no me ha gustado. Espero que me perdonéis. Joder, de verdad que me siento mal, ¿eh? Porque es que a mí ella me gusta. Y también, de verdad, para mí es un poco chocante verla así tan sexy y tan todo. Porque yo la sigo viendo como un flor y sienta. Lo siento mucho. Pero no sé, tío. Es que me da coraje cuando tienen esas pedazos de voces que hagan esto. Que sí, que está bien. Que a la gente le guste y todo lo que tú quieras. Y que lo hará bien. No digo que no. Pero teniendo el bozarrón que tienen, no lo desperdicien, mujer. No lo desperdicien. En fin. Que espero que me perdonéis. Y si no, pues lo siento. Pero es que yo hago esto, pero para ser sincera. No para decir lo que a la gente le gusta escuchar. Así que no me odiéis mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero. No sé. Qué besito muy mal. En fin. Un besito. Chao.